Entramos el día de hoy, 14 de marzo, en las instalaciones de la institución educativa José Carlos Manete y de Sausal. Luego de tres días de haberse iniciado ya las clases en todos los colegios de la provincia de Azcopa y también en el centro poblado de Sausal, que se vio bastante golpeado por los desastres naturales de hace un año. Hoy se cumple también un año desde que se suscitó el fenómeno del niño costero en toda la provincia. Pero bien, para volver al tema, nos encontramos en esta institución de bastante prestigio que cuenta con bastantes alumnos. Dentro de las novedades, tenemos la presencia de las aulas prefabricadas, que ya están instaladas desde hace un tiempo menor. Estos trabajos se habían comenzado hace unos meses y la proyección ya está en un 100%, para lo cual vamos a hablar con el actual director de esta institución educativa de Sausal, el profesor Luis Calderón Plasencia. Profesor, muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a Mariategui. Para que nos comente sobre estas aulas, ya están todas a un 100%, cuántas aulas son y para cuántos alumnos está siendo útil. Bien, les hago saber que por razones del niño costero, nuestras aulas prácticamente ya no están habitables y el Estado creó conveniente construirnos 14 aulas prefabricadas, como usted puede ver, y en la cual justamente funcionan 13 aulas con alumnos y hemos ambientado uno para sala de profesores. ¿Para cuántos alumnos sirven todas estas aulas? ¿Y para qué nivel? ¿Primario, secundario? Nosotros damos un servicio educativo para el nivel secundario, donde están distribuidos 285 estudiantes, sexo femenino y masculino. ¿Alguna otra carencia que falte subsanar tras este último desastre que se presentó el año pasado, que aún no se haya podido dar, corregir? Mire, nosotros yo creo que, no creo, estoy seguro que nuestra institución educativa merece la construcción de una infraestructura adecuada, moderna, justamente para que los chicos puedan ahí recibir sus aprendizajes. El Mariátegui es una de las instituciones educativas más precarias que hay en la provincia de Ascopio, ¿no? Y justamente hemos venido aquí, y si usted va a poder también observar, de que nuestro cerco perimétrico se ha caído por las razones de las lluvias del Niño Costero, y hasta ahora no podemos justamente levantarlos por razones económicas. La Municipalidad General de Chicama son los que nos ha apoyado justamente con este hormigón, ¿no? Para poder justamente, porque ha sido tierra, todo tierra, imagínese, ¿no? El tránsito de los estudiantes, y nos ha apoyado con ello para paliar un poco justamente el polvo. Exactamente. Nosotros hemos tenido una conversación con el alcalde, Fremio Olivares Gil, ¿no? Y en la cual nos ha hecho saber de que nuestro expediente y presupuesto y consideraciones por parte del Ministerio está para el tercer trimestre, pero dado justamente las condiciones en que se encuentra, nos manifestó que había sido considerado para el primer trimestre, ¿no? Y que posiblemente en el mes de marzo o abril ya vamos a tener novedades de construcción de institución educativa. Estas aulas estarían en las correctas condiciones de darse lluvias fuertes, torrenciales, aunque esta época ya está también pasando. Ah, claro. Claro, sí. Yo creo que las construcciones están justamente adecuadas para poder evitar el paso de las lluvias dentro de la institución educativa. Solamente lo único que estamos viendo es un presupuesto, ¿no? Para ver justamente dónde discurren las aguas, como usted puede ver, por ejemplo, esta lluvia viene, recibe, pero justamente discurre por acá. Entonces estamos a ver un presupuesto para poder hacerle una canalización o entubar para que vaya justamente al canal. ¿Con cuántos alumnos cuentan este año y si son más, viéndolo desde el año pasado? ¿Hay una racionalización? No, nosotros justamente estamos en crecimiento. Hemos tenido el año pasado, por ejemplo, en el año 2016, un promedio de 245. Hemos subido a 280. Y hay alumnos que están viniendo. Están viniendo de Chilete, de Yaguen, de Celavín. Tengo de Hawái, tengo de Trujillo, que están llegando a institución. Y ahora no tenemos un número exacto, pero sí estamos sobrepasando los 280 alumnos. ¿Cuál es la meta que tienen durante todo este año 2018 para mejorar todo el colegio con los chicos, sobre todo? Bien, primero le voy a decir nuestra infraestructura. Y también con los chicos hemos conversado y con los docentes en esta semana de trabajo para darnos íntegro y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Nuestra meta es ser una de las instituciones educativas, justamente líderes de la UGEL de Ascofe. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por venir. Muchas gracias. Muy amables. Buenos días. Bien, allí teníamos la entrevista con el actual director de este colegio de Sausal. Estamos hablando de Luis Calderón Plasencia, director que comanda la institución educativa José Carlos Mariette. Y que nos estaba informando más el tema de las aulas prefabricadas. Son 14 aulas que ya están instaladas a un 100% con todos los trabajos que están albergando a los distintos alumnos que, como está indicando el director, vienen de diferentes zonas para poder recibir una clase escolar que se viene desarrollando de una manera correcta, según nos informan en estos tres días de clases escolares. Con esta información estaremos ampliando posteriormente para ver las correcciones que también se puedan dar dentro de este plantel. Entre ellas la que más destaca y también repercute el cerco perimétrico que esperemos se llegue la pronta solución.